Más notificaciones El tema de la copa ¡No! No... ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! No, tajarado Un arma de porción que esa que... Uy, la está haciendo... ¡Ohhhh! Oh, un juego de mierda La hizo, pero bueno La hizo solo tanto, vean que le vas a ver Ahí lo matan, ahí lo matan, ahí lo matan Oh, la hizo Oh, la hizo